Quiero invitar a todos los colombianos a votar el próximo domingo 9 de marzo por Hernando Pedraza en la lista al Senado del Partido Conservador. Hernando Pedraza, C2, su compromiso por el buen camino en la política, el desarrollo agrícola del país, la ciencia y la innovación, todo lo que necesita la Colombia del siglo XXI. Hernando Pedraza, C2, Conservador.